Ahora si Eh, muy bien Eso de pegarla asi me encantó Oof Oof Es que es tan feo No sabés pegar los tiros libres, no? Si, en el entrenamiento No sé que nada tiene lugar a los partidos No sé que es tan feo No sé que es tan feo No sé que es tan feo Oof No sé que es tan feo 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 No se va a parar No aquí no se va a parar Vamos a parar La gota de tu Yo te lo voy a dejar a ver si lo podes pegar Ah no 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 Yo lo hubiera pegado Ni yo vi lo que Se va a enojar Fabi por esto El caño Anda la mierda Pegan uno mío Pisadita Showtime Ataja bien Ataja bien El gol de pierna que le hice O sea le pegó bien el remate Pero como carajo se metió a eso Fue en contra en realidad Si si fue en contra Si lo hubiera visto Bruno No se porque No se porque hace eso Si yo hubiera tenido una Hay que ver también como le he pegado Capaz que es un online un poco diferente Mentira Debe ser diferente Porque yo en los cosos Apunto ahí La pongo un lámigo Un coso Y al hombro derecho de Al hombro derecho de Se metió eso Y ya se que sigue a toda la mierda Está bien dentro de todo Partido Partido ahí parejo